Entre las escuelas que retomaron el regreso escalonado a las aulas, se encuentra el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, que con el 33% de su matrícula imparte las clases maestras de lunes a jueves, evitando con ello los contagios de coronavirus. En este momento seguimos con este esquema híbrido. Algunos alumnos toman sus clases virtuales o hay alumnos que toman clases virtuales y vienen a esas clases maestras que tomamos bajo el domo. Estamos ya teniendo alumnos de los semestres superiores ya en clase dentro de aulas. Obviamente ya se favorecen más las actividades en laboratorio o los servicios sociales. De acuerdo al rector del ITESCO, Bulmaro Salazar Hernández, son 1.300 los alumnos que acuden tanto a las clases maestras como a los laboratorios. Bajo estrictos protocolos sanitarios, aunque se espera que en próximas semanas esta cantidad aumente o disminuya, de acuerdo al semáforo epidemiológico. Y esperamos a las próximas semanas ya estemos seguros de que estamos en una meseta con bajos índices de contagios de COVID y entonces tengamos más grupos en este lugar. Desde que cambió la normatividad y se habló del regreso paulatino en el caso de los estudiantes y los profesores, los contagios han estado muy controlados, pues ha sido mínimo. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.